Jin Hai-Pen, Zhu Yan-Ju y Kui Hai-Chao colaboraron para llevar a cabo todas las tareas establecidas con la ayuda del brazo robótico de la estación espacial. Jin y Zhu regresaron sanos y salvos al módulo laboratorio Wen-Tien. Durante las actividades extravehiculares, que duraron unas ocho horas, completaron varias tareas, entre ellas la instalación y elevación del soporte de una cámara panorámica en el exterior del módulo central Tianhe, y el desbloqueo y elevación de dos cámaras panorámicas en el exterior del módulo laboratorio Wen-Tien. Ha sido la primera vez que Jin, que realiza su cuarto vuelo espacial, lleva a cabo una caminata espacial. Zhu se ha convertido en el primer ingeniero de vuelo que participa en actividades extravehiculares. La tripulación de la Shenhou-16, según lo previsto, llevará a cabo un gran número de experimentos científicos espaciales y completará múltiples tareas de instalación extravehicular de cargas de aplicación en el futuro. CGTN en español.